El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se entrevistó con su colega de Estados Unidos, Barack Obama, en su segundo día de visita oficial al país norteamericano. En la Casa Blanca, el mandatario colombiano agradeció al mandatario de Estados Unidos por su apoyo al proceso de paz que se adelanta con las FARC en la Habana, Cuba. Le agradecí al presidente Obama su apoyo al proceso de paz, un proceso que va por buen camino, que yo espero que podamos finalizar y hacer a un lado este conflicto que ha desangrado a mi país durante más de 50 años. Igualmente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó al presidente Santos por sus valientes esfuerzos para buscar la paz en Colombia a través de las negociaciones que se adelantan con las FARC. El jefe de Estado le planteó a su homólogo de Estados Unidos lanzar una alianza para el progreso y la paz. Mencioné al presidente Obama que así como hace 50 años el presidente Kennedy fue a América Latina, fue a Colombia a lanzar la alianza para el progreso, que las circunstancias en este momento eran propicios para pensar en algo similar, que nos acerquen aún más y que podamos trabajar en forma mancomunada en algo que podríamos llamar una alianza para la prosperidad y la paz en toda la región. Asimismo, el mandatario indicó que Colombia y Estados Unidos triplicarán sus acciones conjuntas para brindarles seguridad a terceros países. Y hablamos también de la cooperación para darle seguridad a terceros países, Centroamérica, los países del Caribe. Vamos a triplicar el número de acciones conjuntas entre este año y el año entrante. El presidente Juan Manuel Santos participó este martes en la sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante su intervención, el jefe de Estado presentó un completo informe de lo que ha sido el proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional con la guerrilla de las FARC. También reiteró su agradecimiento con los países que han manifestado su apoyo a las conversaciones de paz. Tomé la decisión deliberada, estudiada, planeada, de iniciar unas negociaciones con las FARC y yo espero que muy pronto comencemos con el ELN. Y esas negociaciones han venido dando unos resultados, unos resultados importantes, unos resultados sin precedentes. El jefe de Estado aseguró que la decisión de garantizar el proceso de transición de las FARC se hará en pleno cumplimiento de las obligaciones legales nacionales e internacionales, con especial atención a las víctimas. Generalmente en estos conflictos las víctimas se dejan a un lado. Aquí hemos querido hacer lo contrario, poner en la solución del conflicto y en el centro de esa solución a las víctimas y respetarles sus derechos, que dentro de la justicia transicional son los derechos a la justicia, los derechos a la verdad, los derechos a la reparación, los derechos a la no repetición. El mandatario colombiano también solicitó al organismo mantener abierta la discusión sobre la lucha contra las drogas y se refirió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que está citada para el año 2016, donde considera que se podrá realizar un análisis profundo sobre esta problemática mundial. Este es uno de los temas que creo que la OEA no debe perder como bandera y debe continuar con la iniciativa y debe continuar con la toma de posiciones para que el mundo adopte una posición ojalá más efectiva de la que hasta ahora ha tomado frente al tema del narcotráfico. Quiero brevemente explicarles e informarles sobre el día de hoy. Por la mañana tuvimos una reunión con la Junta Electiva del Diálogo Interamericano, una institución a la cual yo pertenecí durante muchos años. Luego tuvimos la visita a la Casa Blanca con el presidente Obama. Fue una visita muy productiva. Comenzó apoyando el proceso de paz en forma clara y contundente. Apoyo que yo le agradecí mucho. Es muy importante que el presidente, el gobierno norteamericano, que Estados Unidos apoye este proceso. Hablamos también sobre los otros puntos de nuestra agenda bilateral. La ayuda que nos pueden dar, por ejemplo, en materia de energía. Aquí han desarrollado energía y una tecnología de los hidrocarburos no convencionales, donde Colombia aparentemente tiene un gran potencial y necesitamos esa tecnología, sobre todo para proteger el medio ambiente en la explotación de ese tipo de hidrocarburos. Hablamos también sobre la inmensa oportunidad que existía en la cooperación en tecnología. Colombia está haciendo un esfuerzo enorme para conectar todos los municipios. Cómo vamos a usar esa infraestructura tecnológica. Es uno de los grandes desafíos que tenemos y ahí Estados Unidos puede ayudar muchísimo y eso como instrumento para luchar con más efectividad en contra de la pobreza y de la desigualdad, pues es algo que a nosotros nos entusiasma mucho y le entusiasma mucho también al presidente Obama. Inclusive decidimos formar un grupo de trabajo específicamente para estudiar las posibilidades de cooperar en ese frente. Yo le dije la oportunidad que existía en este momento de revivir el concepto de la alianza para el progreso que el presidente Kennedy llevó a América Latina hace más de 50 años, que podría ser una alianza para la prosperidad de la paz, que podría tener unos ingredientes diferentes porque es un mundo diferente, pero con oportunidades enormes. Quedamos de ver cómo podamos materializar esa iniciativa que creo que puede ser una iniciativa muy productiva para todas las Américas. También hablamos sobre la posibilidad de cooperar en materia de educación y de seguir cooperando en algo que ha sido muy importante. Los dos países trabajando juntos para darle más seguridad a la región, sobre todo en los países centroamericanos, las islas del Caribe. Ahí hemos hecho hasta el momento muchísimas operaciones conjuntas. Colombia ha entrenado a más de 17 mil oficiales o personal de Centroamérica del Caribe y quedamos de triplicar la actividad en ese frente el año entrante frente a lo que venimos haciendo este año. Fue una visita muy agradable. Los dos coincidimos en que posiblemente nuestras relaciones Estados Unidos-Colombia están en un momento ideal de nuestra historia y que teníamos que seguir trabajando para mantener esta buena dinámica en las relaciones entre los dos países. El tratado de libre comercio va funcionando bien, los dos países están ganando, los dos países están progresando y es una situación también muy diferente a la que teníamos anteriormente. La situación en Colombia es muy diferente y esta conversación entre iguales, identificando los puntos donde estamos trabajando juntos y donde podemos trabajar juntos, es otra forma mucho más productiva de tener unas relaciones con Estados Unidos. También estuvimos luego en la OEA. Allá recibimos el respaldo de todos los países de la OEA y del Secretario General para el proceso de paz. La OEA ya hace una presencia en Colombia a través de la misión que tiene en Colombia para ayudar en el posconflicto y eso es algo para nosotros muy importante. Les agradecimos el apoyo y el soporte que nos han venido ofreciendo. Luego me fui a unas reuniones con los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, a través de sus líderes en la Cámara de Representantes de Nancy Pelosi y un grupo de parlamentarios de representantes del Partido Demócrata. Tuvimos una reunión muy agradable donde les contamos en qué estábamos, donde ellos nos expresaron sus puntos de vista sobre el desarrollo de todas nuestras relaciones. Lo mismo hicimos con el líder del Partido Republicano, con el Speaker Boehner y los más representativos de la Cámara del Partido. Yo les agradecí a los dos el apoyo que Colombia ha venido recibiendo, no solamente en el acuerdo de libre comercio, sino en todo lo que nos han venido apoyando desde que se lanzó el Plan Colombia. Si el Plan Colombia tuvo un éxito como el que ha tenido hasta ahora, que es posiblemente la iniciativa bipartidista más exitosa que se ha lanzado en Estados Unidos en los últimos tiempos, que cerrar con broche de oro con un proceso de paz sería el fin perfecto para ese proceso que hasta ahora ha sido tan exitoso. Eso lo entendieron perfectamente y por eso también están muy entusiasmados en que este proceso de paz tenga éxito. De manera que, en resumen, ha sido un día muy productivo, que de aquí van a salir muchos beneficios para los colombianos. El apoyo de todos los sectores de Estados Unidos a Colombia es prácticamente unánime, no he encontrado ningún reclamo importante, ninguna crítica importante. O sea, estamos en un mundo muy diferente al que estábamos hace unos años, donde aquí había hasta protestas en algunos sitios por la presencia del gobierno colombiano. Eso me satisface muchísimo y así tenemos que continuar para que estas relaciones sean cada vez más fructíferas, tanto para Estados Unidos como para Colombia y América Latina. Muchas gracias. Gracias.